El complejo rural Los Pedregales está rodeado de naturaleza y ofrece piscina al aire libre con vistas a las montañas, así como jardín y terraza amueblada. Este camping se encuentra en Estepona. El complejo rural Los Pedregales dispone de bungalows totalmente equipados con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, zona de estar y zona de cocina equipada con utensilios de cocina y nevera. Los baños incluyen ducha. Todos los bungalows cuentan con muebles de exterior y vistas al jardín y la montaña. Además, hay una zona de barbacoa. En el establecimiento y los alrededores se pueden practicar varias actividades, como senderismo y piragüismo. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito. Esta casa rural se encuentra a 69 kilómetros del aeropuerto de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.